Melina La dictadura de los coroneles en Grecia Después del golpe Claro, después del golpe La hecha del país, exilia a Melina Y regresa al país después que cae la dictadura Y Camilo VI le hace esa canción Dice, por eso has vuelto, Melina Tus ojos grises han vuelto a reír Algo así Es una canción política Esa, Fresa Salvaje también es una canción política De la liberación de la mujer en España Tiende todo el mundo a pensar Cuando ese no era un tema Claro, por eso tiende todo Casi todo el mundo Tiende a pensar que eran baladistas inocuos Que solamente cantaban Que el amor es muy bonito Y no es inocuo, por supuesto Pero pensando en términos más profundos Nino Bravo, por ejemplo La canción Libre Libre está dedicada al primer alemán De la parte comunista Que cruza, que intenta cruzar Alemania Federal A la libertad En busca de la libertad Por eso hay una parte que dice Que mientras lo balean Ve que su pecho se llena de flores carmesí Que es la sangre No, es una generación excelente Esta de los baladistas españoles De esa época Y no, no solamente cantaban canciones de amor Melina es una canción eminentemente política O sea, no solo Serrat No solo Serrat, claro Ahí está el gran Que fue la piedra de toque Claro, no solo Serrat No solo Aute Que Aute Incluso se arriesgó a cantar El Alba Esta canción antes del Alba Que era en protesta Por aquellos Etarras que fusiló Franco Claro Lo que provocó el rompimiento De las no relaciones México-España En tiempos del presidente Echeverría Así fue A los que mató Bueno Les aplicó la pena de muerte A Garrotevil A Garrotevil Siempre Siempre He querido saber Qué es el Garrotevil El Garrotevil No, no es a palos No Les ponen una cuerda En el cuello Ajá Y les ponen un Hace cuenta Un tubo De madera ¿Sí? Y los van dando vuelta De tuerca De tuerca Hasta que se estrecha Ese es el Garrotevil Y mueren Pues Asfixiados Asfixiados Oye, ya sudé ¿Sí? Esa es la muerte de Garrotevil Así mataron a aquellos cinco Y Tarras Y por eso Echeverría Perdonó algunos Perdonó Sí, pero en este caso Sí Pero por eso Echeverría Rompe las relaciones En aquel tiempo Lo que hizo el presidente Echeverría Fue Suspender los vuelos De Iberia Y de Aeroméxico Canceló el telégrafo De aquí para allá El teléfono El telex Y expulsó A los representantes A los A los periodistas De la agencia EFE En México Ah, mira O sea, podías hablar De España para acá Pero de aquí para allá no Por eso pude cubrir La muerte de Franco Por eso fuiste tú El primero Que la Que le avisó Acá a los mexicanos ¿No? Sí La madrugada del Bueno, madrugada en España Del 20 de noviembre De 1975 Que aquí me agarró perfecto Porque Lo di primero en la X Que entonces era todo noticias Y con Jacobo Entré a las 11 de la noche Acabas de poner Mira, Camilo Es esto El tema, caray Acabas de poner Con el viento a tu favor Esa canción preciosa Pues tenías el viento A tu favor ahí, cara Siempre tienes el viento A tu favor, cara No, no Te voy a decir Que me dijo Oye, qué suerte Agarraste la muerte de Franco Le dije Sí, la esperé Estuve esperando 48 días Y cuando muera Eran las Cuando logro ¿Sí? Que estaba El único reportero Que estaba en la puerta Del hospital A las 5 Al cuarto Para las 5 de la mañana Era yo O sea, que sí Fue una gran suerte ¿Sí? No, no Pues si la suerte existe Que me agarre trabajando Pero tampoco hay reportero sin suerte Ni portero Bueno Pero en fin Cuéntanos Oye, pues Fíjate que venía Joaquín Yo a esparcir hoy El tema de Ya se empezó a discutir Esta semana En el Senado Estas tribunas abiertas Que muy atinadamente Hace el Senado Para discutir temas Y es la iniciativa De la marihuana Del uso de la marihuana Que ya presentó La base va a ser Una de Sánchez Cordero Pero hay una iniciativa también De Mancera Yo leí ambas Creo que es más completa La de Mancera Porque se mete más en el tema Ambas están a favor Del uso medicinal Este Del uso Por parte de las personas mayores La de Mancera Va más al asunto Al trabajo fino Del uso del cáñamo De la publicidad De que no la usen los menores Y yo creo que es hora ya, Joaquín De que este asunto Se vea como personas adultas En México Como una democracia Ya mayor de edad Y dejar de ver este tema Como un asunto De criminalidad Y más como Política pública Hay 40 millones De mexicanos, Joaquín Que padecen De dolores crónicos Fíjate 40 millones de personas En este país ¿Y se lo siente la marihuana? Claro La marihuana es Ya ha probado O hace que no les importe el dolor ¿No? No, no El dolor Si cura el dolor Es el CBC Algo así No soy especialista Yo en la marihuana Pero el hecho de que la leas No quiere decir Pero si el producto este Que no te drogas Que solamente te quite el dolor Sí, por supuesto Ahí están los casos de las niñas Claro Pero eso es medicina La marihuana El uso lúdico Yo creo Yo estoy a favor El que lo quiera usar Que lo use Es preferible Que lo usen las personas A que sean los narcotraficantes Los que controlen este problema Por eso hay que verlo Como un asunto De política pública México acaba de poner 79 Un promedio de 79 80 muertos diarios En el mes de agosto Joaquín En la lucha contra las drogas Porque en julio Fueron 100 Por eso Ah, contra las drogas Sí, ok Sí, en la lucha Entonces, imagínate Estamos poniendo los muertos Nosotros Y en Estados Unidos Ya hay nueve estados Que ya tienen legalizado Este tema Están llenándose de dinero Y nosotros estamos Llenándonos de muertos Hay que ver ese tema Ya como un asunto De política pública Y si hay 40 millones De personas En este país Con dolores crónicos Que sí se curarían Sí sería un alivio Sería un paliativo grande El uso de la medicina Hoy publica El doctor Mandragón Y que habla en Universal Le dice su colaboración Sí Sí fui yo Se llama Sí Sí fui yo Y dice que Obviamente Él siempre ha estado En contra de la legalización De la marihuana Y dice muy claro Sí fui yo Pues Joaquín Digo Por eso Qué bueno Que se esté discutiendo En el Senado Yo creo que No es un asunto Tampoco De llevarlo A una consulta Las políticas públicas Las políticas públicas Se hacen Y se hacen bien O se tienen que hacer bien Es una obligación Del Estado Por ejemplo En el paquete económico De ayer Ya se redujo Casi la mitad Del presupuesto Para los jóvenes Que no estudian Ni trabajan Que antes se le llamaban De manera Se le llamaban Los ninis Pues claro Porque se hizo Como en las peleas De gallos Cuando yo era niño Al sotillazo O sea Esa 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 patada Esa espuela Que tira el gallo Al final Ya ahí Por tirarla No Las cosas se hacen bien Y evidentemente Si ahora Un año después Le rebajas La mitad A estos jóvenes Quiere decir Que no lo pensaste No lo pensaste bien No Si lo pensaron Pero no lo calcularon No lo calcularon Bueno Pues por ahí va Se parece No es lo mismo Pero es igual ¿No? Entonces Con esto de De la cannabis Más que marihuana La cannabis Hay que verlo ya Te digo Con políticas públicas El cáñamo Por ejemplo Joaquín La primera biblia Que se hizo En la imprenta de Gutenberg Se hizo con cáñamo ¿Y qué tiene que ver El cáñamo con un toque? Bueno Que lo puedes usar Se puede usar El cáñamo En paredes Se puede usar En carrocerías De coches O sea Es una planta Que si la dejas de ver Con este Con el mito Bueno Si fui yo Perfecto Está bien Pero mientras eres tú O mientras sea Quien sea ¿No? Pues Hay gente en la cárcel Porque lo agarran Con un cigarro Hay gente en la cárcel Porque hizo algo Ilegal Que a fin de cuentas No No se debería Estoy de acuerdo Estás criminalizando Algo Y dice Así se llama El artículo Del doctor Mandragón Y que dice Se preguntará usted Amable lector A qué me refiero Con el título De este artículo Si fui yo Aludo a mi objeción De que la marihuana Se expenda abiertamente Para consumo Recreativo O lúdico Y ahí viene Toda la explicación Además No es nuevo Siempre lo ha hecho ¿Sí? Y dice él Es congruente Sí Dice México ha adoptado Un enfoque de salud Pública Centrado en el ser humano Y no en la sustancia Solo puede aceptarse El uso medicinal A partir de la extracción De aquellos elementos Que han demostrado Cierto potencial terapéutico Entre ellos Podemos anotar Algunos Canabinoides Carentes de consecuencias Psicoactivas Bueno pues eso Para empezar Eso Para empezar Que se use eso Hay que discutirlo Joaquín Sí claro ¿Sabes qué sucede? En la UNAM Por ejemplo Los encapuchados De la semana pasada Hay cara Ahí toman Rectoría Porque no quieren Que el señor Ricardo Anaya De clases ahí Porque dicen Que es de ultraderecha Bueno y qué Importa que sea De ultraderecha Señor Hay muchísima gente De ultraizquierda En este país Y están en el poder Pues así es Hay que debatir Estamos debatiendo Gracias querido Rubén Rubén Cortés Director del diario Contrarreplica Titular de la columna Canela Fina Que la viene a esparcer Aquí los lunes Ok No 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 Gracias por ver el video